Bienvenidos a Listen The Magic. El día de hoy les traigo una historia titulada Tan solo una historia más. Espero les guste. Era una noche típica de mediados de agosto. El viento azotaba fuerte la copa de los árboles, el ulular del viento era claramente audible y Juan llegaba más tarde que de costumbre a su cambuche. Había llovido en el centro de la ciudad. Los policías bravos por la muerte de un compañero en la tarde anterior, realizaron una batida por todos los alrededores para dar con los responsables. Pero como en todo caso, todos tienen la culpa, al pobre Juan le tocó correr varios kilómetros, proezas que a sus casi 65 años era más que humana. A pesar de todo y corría, un tremendo bolillazo le había dejado un enorme hematoma en el rostro. Una cicatriz más, pensó Juan. Un surco más en su envejecido y arrugado rostro que desde los 12 años, edad que tenía el quedar huérfano, no había conocido otra cosa más que golpes, humillaciones, ayunos, vejaciones, tristezas y lágrimas. Con mucho dolor, más moral que físico, se sentó en el pavimento que era su mundo, su universo, su todo. Un suelo que lo había acogido familiarmente durante más de 50 años. Tenía mucha hambre y su encallecido estómago no daba más espera. De su mugrosa mochila extrajo lo poco que había podido pescar en la calle. Un pedazo de pan tan duro que para quitarle el moho tuvo que rasparlo contra el piso y mojarlo con las sobras de una bolsa de agua que un embolador tan pobre como él le había regalado antes de la trifulca. Como si el más exquisito Banjar se tratase, Juan saboreó su espantosa comida que para él era su mayor tesoro. En eso llegó su compañero de los últimos diez años, Páncer. Un perro que en sus mejores tiempos fue quizá un reluciente cruz entre labrador y chandoso. Fue el día de su suerte, al parecer mucho mejor que la de su anciano amigo, ya que traía la panza llena, a juzgar por la poca atención que le prestó a los restos del pan enmohecido. Páncer había llegado a Juan muy cachorro, un día que lo encontró chillando de hambre, frío y tan asustado como él en un oscuro callejón del barrio latino. Desde entonces, los dos fueron afianzando una amistad que con los años se hizo indestructible. Muchas veces Juan dejaba de comer o apartaba la mejor porción para que su mascota, hermano y amigo estuviera contento. Del mismo modo, lo entrenó para que pusiera cara de lástima cuando pasara alguien con comida. También le enseñó a tenerle miedo y rabia a los policías y celadores, así como a no dejarse cascar de los otros perros del parche. Terminado el suculento festín, se miraron, se abrazaron y se recostaron sobre la única cama que los dos habían conocido, los recortes del tiempo, el espectador y la opinión, diarios que tiraban los ricos en los potes de la basura, pero que para ellos era todo un colchón semiortopédico. No se sabe si fue el cansancio, el apetito mal curado, los años o el bolillazo en la cara, lo que hizo que Juan se quedara profundamente dormido una vez que tocara el confortable lecho. De inmediato, su mente empezó a recorrer los recuerdos de su remota infancia, cuando junto a sus tres hermanos madrugaban para irse a la escuela rural donde aprendió lo poco o mucho que sabía, y para lo cual tenían que caminar dos horas de día y las mismas de regreso. Recordaba también cómo jugueteaban entre ellos, pobres pero felices, camino a su rancho, donde sabía que doña Marta, su madre, los esperaba con el almuerzo, arroz, huevo frito y yuca, con cara de bondad y ternura para con ellos. En su sueño, de pronto, siente un escalofrío al recordar cuando un día, al regresar de la escuela, su casa hervida de gente que, entre curioso y triste, comentaban no sé qué cosa. ¿Qué pasaría? Pensó Juan. ¿Alguien nos visita? Al acercarse y preguntar, su alma se derrumba. Su mamita, la única persona que los había amado y protegido, había muerto. Un cáncer en los huesos, un demonio silencioso y letal que la había matado lentamente. Fue repentino y sorpresivo, ya que nunca dio muestras de dolor ni nada, simplemente se fue. Luego, en su sueño, recordaba cuando llegaron unos tíos de Bucaramanga y sin contemplaciones, se llevaron a sus tres hermanos, dejándolo a él para que cuidara y trabajara la pequeña huerta familiar. No pudo, era solo un niño de 12 años, casi un bebé que le sangraban las manos y el alma al levantar la pala o el asadón. Muchas veces la luna y las estrellas le vieron llorar de ira y dolor cuando su cosecha era arrasada por la lluvia o el sol. De igual manera, era muy chico para impedir que vecinos y descrupulosos le robaran lo poco bueno que la tierra producía. Lleno de rabia y decisión y con unos pocos pesos, los que cabían en sus manos, se embarcó para Cúcuta. Allí conoció que la vida es dura e implacable y más aún para un niño de la calle. Golpes, madrazos, hambre, sed, humillaciones, vicio y maldad. Pero también conoció la solidaridad, la amistad y la bondad sin límites de la gente pobre que, como él, apenas contaba consigo mismo. Recordó también que al cumplir los 18 años, quiso sacar la cédula de ciudadanía, pero casi lo matan a garrote en la entrada de la registraduría y, como un día, luego de una noche de drogas y pegante, su compañera y su hijo yacían muertos en el cambuche, presas del hambre y el vicio. De pronto, soñó que se haya vuelto inmensamente rico y su triste y caricaturesca mascota era ahora un elegante perro guardián. Su casa era una mansión de mármol ubicada en un sector exclusivo y todos los vecinos le saludaban con gran respeto y educación, casi con reverencia. Al recorrer la casa, notó que su mesa estaba llena de manjares, la cama era de plata pura y las cobijas de seda y terciopelo. Pero no estaba solo, allí también estaban sus tres hermanos y, oh sorpresa, también doña Marta, la cual gozaba del mismo trato de admiración y respeto. De pronto, ellos lo tomaron de la mano y juntos se dirigieron a un jardín enorme, con rosas como melones. Había también girasoles tan grandes como llantas de carro, lirios y margaritas gigantes. Al final del jardín y como suspendían el aire encontraron una escalera larga, la cual empezaron a subir en forma lenta pero segura, más y más alto, hasta casi tocar el cielo, flotando más y más y más. NN de unos 70 años, testrigueña y al parecer habitante de la calle, fue hallado muerto en su cambuche junto a lo que parece ser su mascota, en el cruce de la diagonal Santander con el canal Bogotá. El CTI practicó el levantamiento sin determinar aún la causa del deceso. Tal fue la nota, minúsculas y escuetas, que quizá nadie leyó, en la sección judicial del diario La Opinión. Sí amigos, Juan había muerto. Y bueno, ¿qué tal les pareció la historia? ¿Creen que como Juan, existen muchas otras anécdotas similares a estas que suceden en la vida real y de las cuales las personas del común no nos damos cuenta? Espero les haya gustado. Por favor, dejen en los comentarios qué les pareció esta historia. También compartan este video con sus amigos. Hasta la próxima. Por cierto, no olvides suscribirte.